Benita, madre del maestro Joao, se sincera sobre su hijo en Supervivientes, desde pequeño adivinaba cosas. El vidente se reencontrará con su madre, en directo, durante la gala final del programa. Supervivientes 2018 está a punto de finalizar y Telecino ya está preparándolo todo para la gran final del programa que se emitirá esta misma semana. Algunos de los familiares más cercanos a los concursantes visitarán el plató del programa para sorprenderlos en directo. Es el caso de Maite Galdeano, que ha reaparecido este lunes en Telecinco, o de Benita, la madre del maestro Joao, que ha encandilado a gran parte de la audiencia del programa en su intervención en la gala especial de este lunes. La madre del concursante concedió, durante Supervivientes, camino a la final, una pequeña entrevista a Sandra Barneda que enterneció no solo a los espectadores, sino a todos los colaboradores del programa. Benita ha explicado, entre otras cosas, cómo surgieron los supuestos poderes adivinatorios de su hijo, desde pequeñito tenía ese don de adivinar cosas. Se lo transmitió una hermana de mi suegro. Cuando tenía ocho o nueve años ya le veíamos algo, pero cuando cumplió los trece iba a más. Y lo acierta todo. Benita aprovechó, además, para explicar la dura infancia a la que se ha tenido que enfrentar su hijo, me quedé viuda con cincuenta años y tuve que sacar adelante a cinco hijos, Joao tenía por entonces cinco años. La pérdida de su padre marcó un antes y un después en la vida del maestro, aunque parece que su paso por el programa le ha cambiado la vida. Su amistad con María Jesús y Romina le ha devuelto a la ilusión. Tanto es así que la propia madre del maestro ha reconocido haber llorado con la expulsión de Romina. Una final en dos partes. El maestro Joao se reencontrará con su madre este miércoles durante la primera parte de la gran final de Supervivientes 2018. La final del Real Atichou se dividirá en dos partes, miércoles y jueves. Este movimiento se debe a la guerra encendida entre Telecinco y Antena 3, que están viviendo una de las semanas más complejas de la temporada, en cuanto a programación se refiere. En los últimos días, los cambios de parrilla han sido constantes. La doble final del Real Atichou de Telecinco ha provocado que Antena 3, que había modificado el día de emisión de su serie La Catedral del Mar pasándola del miércoles al jueves, haya decidido finalmente no emitir un nuevo capítulo de la ficción, por lo que se queda sin día de emisión esta semana.